¿Y cuándo cuadra Bishurlisa se hará la partida? Dos y cuarenta del mediodía. Va a empezar la programación. Encuadró Bishurlisa. Atención, segundos apenas. Todas adentro. Arranca las competidoras. Muy mala la partida para la número tres, Night Princess. Igualmente para la número ocho, Belief Angel. Rápidamente, Danesa Egan por la parte central de la cancha. Y por fuera, Bishurlisa trata de apurar el paso. Por dentro también lo hace el Lounge Downs 3. Es la número cuatro, la que toma la punta. Aprovecha la baranda y se va al primer lugar. Se quedó Danesa Egan muy contenida en el segundo. En el tercero, Bishurlisa. En el cuarto, la favorita, Son of Tara. En el quinto, se mete la número dos, My Little Princess. Dejando a Night Princess y Belief Angel en los últimos lugares. La número cuatro, Lance Downs 3 con Andrew Ranji. Está en punta. Medio cuerpo sobre la gigantona Danesa Egan que está en el segundo. 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Bishurlisa. El cuarto, trata de meterse Son of Tara en la pelea por dentro. En el quinto, mejora My Little Princess. Hacer lo propio, la número ocho. Por fuera, Belief Angel. Dejaron en el último lugar a la número tres, Night Princess. Danesa Egan por fuera, por dentro, Lance Downs 3. Pelea en el primer lugar. Se vuelve a ir por medio cuerpo, Lance Downs 3. Muy contenida Danesa Egan. Está en el segundo. En el tercero, por dentro, Son of Tara. Al cuarto, la número nueve, Bishurlisa. Mejora la número ocho, Belief Angel. Desde el fondo, también mejora Night Princess. Y ahora se quedó en el último, My Little Princess. 49 exactos. El parcial para los 800. Decide Castellano y se va a la punta con Danesa Egan. Chequea hacia afuera y ve que viene por fuera Belief Angel. A tratar de buscarla. Se quedó tercera para el Downs Downs 3. Son of Tara, esta cuarta, trata de mejorar también desde el fondo de Night Princess cuando vienen al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final. 73-1, los 1.200. Son of Tara contra las punteras. Belief Angel y Danesa Egan por dentro. Danesa Egan trata de volver a la punta. Y cita Belief Angel. Y Son of Tara trata de meterse en la pelea. Son of Tara por la parte central de la cancha. Trata de desplazar a la número ocho. Son of Tara con José Luis Ortiz. Se está tomando el mando de la prueba. Y viene volando, My Little Princess. Pero tarde. Les ganó Son of Tara, número seis. Segundo, My Little Princess. Tercero, Belief Angel. Cuarto para Danesa Egan. Quinto para el Downs Downs 3. Sexta, Night Princess. Última para Bishur Liza.